La vía fue arreglada hace poco tiempo. ¿En qué condiciones se encuentra en el momento? Ahorita ya se encuentra detallada. Hay mucho hueco. En todas partes, desde comenzando, desde las ciudades de Las Rosas, hasta las acuerdas de Fiestomas. Lo que demoraron es en arreglar, en rastrar, todo eso. Todo quedó muy bien. Una maravilla de vía. Pero durante este tiempo, que creo que ya son, no creo que es ni tres meses. Ahorita está bien destruido, mucho hueco. Hay que caminar despacio y con mucho cuidado. Y las casitas ya van, pues golpearse mucho. ¿Algún pedido a las autoridades? Se pide a las autoridades que nos prestan una mano y que nos colaboren en la vía, porque es una vía pública y que todos necesitamos. Claro, este va a las lagones de Curiquingue, Caboncata, Manzano, y lo que sale arriba hasta, va por aquí a Gualel, y sale allá a La Jarata. Y eso es lo que, es una vía que se utiliza todos los días. Pero ahora, con esta lluvia que comenzó, está bastante destruida la vía. Esa y yo lo harían, muy agradecidamente a las autoridades, que nos echen una mano para no seguir sufriendo con este problema de la vía. Yo, de mi parte, veo que está bastante deteriorada, porque botaron un material medio, muy delgado, entonces en los aguaceros que pega ya empieza a hacerse canales, así como de la lluvia que se va haciendo. Más, más está dañado de las tres tomas, allí va a Rajirón, que usted mismo, como señor periodista, haya venido constando en la vía como está más bachosa ya. Yo, de mi parte, al señor alcalde, de mi parte, ojalá sería tan amable que fueran bueno esas partes que están más malas, que están en Xataxi, Santa Teresita, y aquí bajada del basurero, que haga un pequeño bachillito para que no haya ningún accidente, de repente, y hay esas partes que asientan las nieblinas, medio peligrosas. De Jirón a tres tomas arregló el municipio de Jirón, porque es que han hecho un convenio, pero no estoy yo al tanto, como era miembro de la directiva, el comentario era que ha sido un convenio con el consejo provincial de Tres Tomas a Jirón. Y de Tres Tomas, al llegar arriba a la laguna de Curiquingas, arregló el consejo provincial y nos dejó echando una mano hasta la ramada de aquí de Tres Tomas, a la escuela del consejo provincial. El consejo provincial nos ayudó con el bolsillo de ellos, digamos así. Sí, nos hizo, era designado, pero el comentario, no sé, el compañero presidente nos informó aquí y surgir más pronto.